Es un gusto que nos haya acompañado a esta ponencia, es todo un honor que haya participado con nosotros y sabemos que usted es experto en derecho electoral, nos gustaría hacerle algunas preguntas respecto al tema. Muy bien, sabemos que en México la evolución del derecho electoral ha cambiado mucho debido a la organización de la sociedad y de la democracia. Usted, ¿cuál piensa que son los factores que han hecho esta transformación electoral? Bueno, en un principio las elecciones se organizaban sin mayor formalidad y no se permitía la presencia de partidos políticos, estaban prohibidos. Hasta 1911 se determinó la legalidad de los partidos políticos en México y se organizaba de manera hasta cierto punto autónoma con fundamento en organizaciones sociales que pugnaban o promovían la candidatura de las personas o por los propios diputados de las legislaturas o del Congreso de la Unión, cuando esos diputados no pertenecían formalmente a ningún partido político. A partir de 1911 cambiamos ese sistema que, si se ve, pues rigió gran parte del siglo XIX, en donde se forjaron las instituciones constitucionales y legales de México. Y con la existencia de los partidos políticos ya hay un gran salto del sistema electoral. En un principio modesto, los partidos políticos eran extraños, digamos, a la democracia y ahora se han convertido en pieza fundamental de la organización de las elecciones. No obstante, estamos ahora presenciando un retorno a la competencia electoral sin partidos políticos a través de los candidatos independientes. Entonces, esto demuestra la movilidad de nuestras instituciones electorales y también la incursión de un desarrollo de derechos políticos. Antes también los derechos políticos eran relegados por la justicia mexicana y ahora ya los derechos políticos son parte fundamental del reconocimiento del sistema democrático de derechos. No puede haber derechos políticos que no involucren otros derechos fundamentales. Entonces, no es un derecho de un tipo secundario, sino son derechos que a su vez comprenden otros derechos como de pensamiento, de asociación y de muchas otras expresiones y derechos que están en nuestra constitución. Entonces, eso también nos demuestra cómo ha ido evolucionando nuestro sistema a favor de darle al ciudadano más y más participación en la formación del gobierno, en el desarrollo de los derechos humanos. Y esto me parece que es muy benéfico, que no tiene un final. No sé a dónde vamos a llegar con eso. Ahora la paridad de género, evidentemente, que en un principio las mujeres no podían votar y en 1953, debido a la presión internacional sobre México, se establece ya el derecho de votar a las mujeres y eso es otro cambio fundamental en nuestro derecho electoral. También ahora se discute sobre la representación de las minorías étnicas, en donde la población indígena de nuestro país tiene derecho a tener representantes ante las autoridades estatales, no solamente a un gobierno autónomo de sus comunidades, sino que estas comunidades puedan tener una representación en los órganos políticos del Estado mexicano. Y eso también es muy bueno. Entonces, es realmente nuestra historia de derecho electoral, es una historia fascinante de las ideas y de la participación del pueblo en nuestra formación de gobierno. Excelente, muchísimas gracias. Y por último, sabemos que los representantes de Morena quieren desaparecer los organismos locales electorales, OPLES. ¿Qué opina al respecto? Es una idea muy desafortunada, porque no se trata de desaparecer una burocracia electoral. Si hay burocracia electoral, que sin lugar a dudas la hay, habrá que reformarla, hacerla más ágil y menos costosa, pero nunca desaparecerla. O sea, cuando alguien tiene una enfermedad, no mata al enfermo, sino lo trata de curar. La soberanía de nuestro país descansa en ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Y la soberanía desde 1824 se ha definido que los ámbitos de gobierno, el ámbito estatal, tiene facultades para resolver sobre las instituciones constitucionales del Estado y eso significa que la autonomía del Estado se traduce en la elección de las autoridades del propio Estado por los pobladores del mismo Estado. Es decir, las elecciones estatales es parte de la soberanía estatal. Si quitamos al órgano que se encarga de organizar esas elecciones en los estados, estamos afectando la soberanía de los estados y, en consecuencia, nuestro sistema federal. En consecuencia, también nuestro sistema republicano. Entonces, no se trata de una decisión burocrática o del centro de determinar que para economizar o para hacer más efectivo la administración de las elecciones, vamos a eliminar un órgano inútil en los estados. No, al contrario. El historial de derechos políticos de nuestro país empieza en los estados. Los derechos políticos fueron reconocidos, derechos humanos, primero en los estados, antes que a nivel federal. Los problemas electorales en los estados generaban también mucha discusión en la formación de instituciones federales. Por ejemplo, creaban en los estados, a través de las elecciones, conflictos políticos en los estados. Y eso ayudó a que la federación incluyera, como facultad del Senado, dirimir conflictos políticos en los estados. Entonces, no podemos prescindir de la aportación de los estados en materia de organización de las elecciones, porque el régimen interior de los estados exige que no solamente dicten sus propias leyes, sino que también organicen sus propias elecciones, ellos mismos. En este seminario, que gentilmente me invitaron, un profesor decía, y decía muy bien, que los códigos que tenemos son leyes uniformes dictadas por el gobierno central. Y eso tiene su origen, es correcto, porque tiene su origen en Francia. Francia no es un país federalista. La codificación lo que pretende es resumir los principios de todas las leyes diversas que hay en el país para que haya un solo código. Eso tiene una dinámica en un país pequeño, como es Francia, pero no tiene la dinámica de nuestro país, que es federal. Entonces, no podemos nosotros aspirar a tener leyes uniformes, porque las leyes deben ser expresión de la voluntad del pueblo de cada uno de los estados. Hay coincidencias, por supuesto, pero también hay divergencias. Entonces, no podemos quitar las diferencias estatales en aras de una unificación legislativa. No podemos quitar las autoridades estatales en aras a que una autoridad nacional sea la que decide todo absolutamente de los problemas electorales de los estados. Esa es una quimera, me parece. Y esto lo demuestra el hecho de los grandes problemas que tiene el INE actualmente para administrar las elecciones en nuestro país y que hay incapacidad de tiempo, de esfuerzo para resolver todos los problemas de 32 entidades federativas. Por eso, el federalismo es sabio en separar las autoridades y además crear instancias de protección diversas a nivel estatal, a nivel federal e incluso ya a nivel internacional. Entonces, no me parece que sea una política sana el eliminar por eliminar las instancias estatales. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Y por último, ¿qué opina que se hagan en la universidad este tipo de eventos como el que fue invitado? Es el foro idóneo, adecuado, para desahogar estas ideas. Porque lo que necesita nuestra población y nuestro estudiantado es que escuche ideas. Aunque no esté de acuerdo con lo que digamos nosotros en estos foros, ellos toman nota, los estudiantes tan inteligentes y perceptivos de esta universidad tomarán nota y seguramente decidirán en el futuro qué es lo mejor, las mejores políticas, las mejores leyes, las decisiones más equilibradas que redundan en beneficio de todos. Yo creo que la universidad autónoma metropolitana está cumpliendo con su función de divulgar la cultura, de aportar elementos de decisión a la juventud mexicana y los felicito mucho. Muchísimas gracias por su participación y por su buena disposición. Como siempre. Muchísimas gracias.